Amigos, triste noticia. Murió el día de ayer la actriz Elena Rojo, cuyo nombre real fue María Elena Enríquez Ruiz. La primera actriz Elena Rojo falleció la noche de este sábado, 3 de febrero, a los 79 años de edad, luego de una batalla dura contra el cáncer. Dejó una larga carrera en el cine, el teatro y sobre todo en la televisión mexicana. El fallecimiento de Elena Rojo ocurrió alrededor de las 15 horas del sábado 3 de febrero, de acuerdo a la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, que confirmó la noticia a través de una publicación en sus redes sociales. Andy México comunica el fallecimiento de la socia, intérprete Elena Rojo, actriz con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordada por su participación en telenovelas como El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Así lo publicó la asociación a través de su perfil en X antes Twitter. María Elena Enrique Ruiz, nombre real de Elena Rojo, tuvo una carrera destacada en el cine y en la televisión mexicana. La primera actriz, quien nació el día 18 de agosto del año de 1944 en la Ciudad de México. Luego de iniciar su carrera como modelo allá por los años 60, Elena Rojo estudió teatro y tuvo como maestros o directores mexicanos como Carlos Ancira y José Luis Ibáñez. Después de estudiar teatro, la actriz tuvo participación en el cine a partir de 1970. En su trayectoria profesional, Elena Rojo participó en películas como El club de las suicidas y En los amigos. Una de las películas más importantes en las que Elena Rojo actuó es en la cinta de terror Más negro que la noche, producción del año de 1974, en la que compartió créditos con Lucía Méndez, Claudia Islas y Susana Dosamantes, quien falleció en julio del 2022. Dosamantes padeció cáncer de páncreas, uno de los más agresivos. Y ya por último, Elena Rojo ganó sus primeros premios Ariel por sus actuaciones en las películas Fin de fiesta de 1972 y Misterio de 1981. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Descansa en paz tan talentosa actriz Elena Rojo. Descansa en paz.